Muy buenas a todos, bienvenidos a más al canal. El Betis de Manuel Pellegrini ha vencido al club atlético Osasuna de la forma más agónica posible, en el descuento de la última jugada con un gol maravilloso, espectacular, heroico de Isco Alarcón, que ha sido el MVP con una asistencia en el primer gol y ese tanto en el segundo, apareciendo de una forma mágica para extasiar al Benito Villamarín. Un partido que vamos a analizar donde el Betis realmente me parece que ha sido bastante superior en líneas generales, que ha dominado el duelo, que ha llevado la iniciativa, que ha tenido ocasiones, que más ha conseguido poner por delante y luego en una acción puntual, en una jugada aislada, casi ya al final, Rubén García, por un error en la defensa bética, ha conseguido empatarlo. Luego Isco ha marcado ese auténtico golazo, pero ya digo que en general me parece que el Betis ha hecho esfuerzo y mérito suficiente como para superar a Osasuna y llevarse la victoria. Una primera parte bastante diferente a la segunda que vamos a analizar. Comenzamos. Iniciamos con los 11. Partidos Asuna con Sergio Herrera en portería, defensa de 4 para Areso, Cateina, David García y Rubén Peña como lateral zurdo. Doble pivote con Moncayola, Torro, Aymar Oroz en las medias puntas, costados con en la izquierda Amoy Gómez, en la derecha el Chimi Ávila y arriba ante Budimir. Por su parte, Manuel Pellegrini con Bravo nuevamente de portero. Bellerín, Pechela, Chedi, Riad y Miranda en la zaga. Guido con Marroca en el doble pivote. Isco en las medias puntas, bandas con Ayose y a Sandiao y en puntas Willen José. Los primeros 45 minutos de los hombres de Manuel Pellegrini fueron realmente buenos principalmente porque en todos los registros del juego fue mejor que Club Atlético o Sasuna. Es verdad que sin emplear nuevamente un juego muy vistoso, muy brillante, sin tener ese manantial de ocasiones, sin asediar durante muchos minutos, pero teniendo el control del partido, dominando muchos duelos en la medular y principalmente sin encajar ninguna ocasión de gol. Osasuna apenas compareció, el Betis no dejó comparecer a Osasuna en campo contrario y además el equipo de Pellegrini también tuvo ciertas situaciones de peligro. De una forma o de otra, pero consiguió transformar ese dominio colectivo del encuentro en líneas generales en algunas, no muchas, pero sí dos o tres acciones de gol que finalmente resultaron en el primero, el primer tanto de la tarde justo al borde del descanso. ¿Qué hizo muy bien el Betis? Para mí, más allá de esta salida de balón, donde algunas veces tuvo más problemas que otros, donde Ayose, es verdad que su presencia aquí ha ayudado mucho al equipo porque le da a Miranda todo el carril, pero no terminó de estar muy fino y con la primera parte estuvo bien marcado por Moncayor y por Torró. Seguramente el más destacado de los primeros 45 minutos fue a Sandiao en el uno contra uno, desbordando, nuevamente mostrando potencia, mejorando también su versión respecto a Vitoria, Getafe o incluso los minutos que tuvo el Limasol, volvió el chico a dar la talla que venía dando en su irrupción. Más allá de esta posesión, esta circulación que no terminaba de ser fructífera, el doble pivote, Guido Rodríguez y Marc Roca, que ambos en salida van alternando para venir a recibir, dominaron prácticamente todas las situaciones del juego a nivel defensivo. O Sasuna golpeaba el largo, o Sasuna intentaba salir, o Sasuna encontraba a los Aymar Oroz, a los Muigómez, etc. Y aún así, el Guido Marc Roca, a Sam por fuera, también a Ayose por fuera currando, y muy importante, la pareja de laterales, tanto Miranda como Bellerín, cumpliendo a nivel defensivo, ganando muchos duelos, imponiéndose, y eso lo que permite es automáticamente, una vez que pierdo la pelota, gano duelo, recupero, y vuelvo a montar la estructura que hablábamos en la circulación y en la posesión. Eso además también le da muchos galones al equipo y mucha importancia respecto a su rival, porque no recibe ni un solo acercamiento. Sé que habitualmente nos fijamos solo en la parcela ofensiva, de que el Betis ha tenido 4 o 5 ocasiones, que a Sam se ha ido del lateral 10 veces, que a Ayose ha estado brutal, que es que ha marcado la diferencia, pero también hay que valorar el trabajo defensivo, y en la primera mitad al Real Betis ni siquiera le han intimidado, ni se han acercado a su portería, por eso, porque colectivamente ha trabajado muy muy bien, sostenido por este Guido Marc Roca, y luego con el paso de los minutos, y que ese dominio se iban poniendo, con la pelota ha comenzado a encontrar situaciones, ha comenzado a encontrar a Ico, a Ayose ha afinado un poquito más, sobre todo a Sam en el lateral diestro, tanto Bellerín y sobre todo Miranda, siendo hoy sí ante Osasuna muy muy profundos, y ahí llegan las ocasiones. Tiene una William José, tiene otra muy buena Ico, un pase de Ayose que no entra, y luego finalmente con un balón espectacular de Ico, el primer palo, aparece William José en la zona de remate, donde habitan los nueves, en ese primer palo, para imponerse, para anteponerse a los centrales, rematar y poner el primero de la tarde. Insisto en que el partido no estaba siendo para nada vistoso, que no estaba siendo de vuelta, que no era un vetifriante, pero sí claramente controlador de la situación, por la versión competitiva del equipo, y porque a medida que iba pasando esa primera mitad, iba generando ocasiones, y cada vez siendo, en mi opinión, muy muy superior a Osasuna. La segunda parte, después de ese 1-0 al borde del descanso, es completamente opuesta, y Pellegrini plantea unos segundos 45 minutos muy diferentes, donde prima, me parece claramente el resultado, intentando ser un equipo mucho más juntito, mucho más organizado, un equipo también de sumar pases y circulación para que vayan pasando los minutos, pero sin ser especialmente atrevido arriba, juntar líneas, y ser más bien práctico, pragmático, y sin algún contragolpe, como en la saga que comentaremos, puede marcar el segundo, maravilloso, pero en un principio, que vayan pasando minutos, y vamos a mantenernos bien juntitos para evitar que el rival se pueda poner por delante, o empatar en este caso, el partido. El planteamiento, la realidad es que le sale muy bien, porque Osasuna incluye dos cambios, entra Mojica y Raúl García de Haro, futbolista más ofensivo y para cambiar el esquema, y durante los primeros minutos, Osasuna domina. Osasuna tiene balón en campo contrario, consigue plantar a Budimir y a Raúl en el área, Mojica por el costado zurdo, Moigómez, Aymar Oroz, es superior al Betis, y tiene el dominio como lo tiene el Betis en la primera parte, pero hay un tema, no genera ninguna ocasión de gol, tiene una torre de fuera del área con una volea, que obviamente es muy complicado de poder marcar un gol así, y van pasando los minutos, llega el 65, llega el 70, y en el partido, tal y como quería el Betis, no estaba pasando absolutamente nada, y la victoria, me parece, no corría peligro. Se puede criticar, entiendo el punto de que hay que ir a por los partidos, que hay que ir a rematarlo, pero si optas por el plan de Pellegrini, de ser un poco más conservador y un poco práctico, y te sale bien, y pasa media hora de la segunda parte, y no te han tirado a puerta, también ese trabajo hay que valorarlo como tal. Es cierto que luego, en los últimos minutos, que es lo que le pasa al Betis, siempre hay jugadas aisladas, el rival siempre acaba apretando, porque solo estás un gol por encima, y te puede llegar el empate, pero el Betis de Pellegrini muchas veces ha planteado unas segundas partes de este estilo, de sostenerse sobre todo con Guido y con Marroca, Guido ha estado espectacular, una exhibición sin y con balón, nuevamente abarcando todas las medulares, ganando duelos, robando balones, y el equipo en línea general escurrando bastante bien, la pareja de laterales muy sólida, Chad y Petzela impidiendo a fin de cuentas cosas una, no que marcara, sino que siquiera se acercara a Claudio Bravo en una segunda mitad, donde fue quien llevó la iniciativa, los rojillos, también cambios de Pellegrini, Luis Enrique en la derecha, Aves de por la izquierda y a San arriba, y de hecho la ocasión más clara de la segunda parte, la tiene a San Diablo en el minuto 74, o la primera más clara en un contragolpe, le da un auténtico repaso a Vic García por la banda, luego pita penalti, finalmente no, es una acción que para mí es muy dudosa, pero que entrando el VAR, se me hace extraño que entre en este sentido, pero es verdad que apenas hay contacto, que a mí no me parece suficiente, pero es la ocasión más clara del partido, porque es un mano a mano, luego que haya penalti o no, lo decide el colegiado, para mí tampoco lo hay, me parece una decisión acertada, porque además era segunda amarilla, era cartulina roja, es cierto que hay contacto, un brazo y demás, para mí insisto, no es suficiente, y sabes aquí en el canal que siempre soy partidario de subir el listón, por tanto no voy a ser el hipócrita que ahora diga que un brazo por detrás de San, es penalti, en cualquier caso, el VAR consigue defenderse bien, y tener la primera gran ocasión de la segunda parte para rematarlo con a San en esa jugada, finalmente sucede lo del colegiado, la nula, etcétera, etcétera, y le llega en el 84 el empate, el gol de Rubén García, es una acción donde Miranda no está para nada bien, porque a fin de cuentas rompe el fuera de juego, le come muy bien la tostada a las espaldas, Chad y Ríaz da la impresión de que está, quizá un par de pasos, un par de metritos alejado de Miranda, para poder ir a cerrar en la cobertura, pero también es un buen balón de catena, es un buen desmarque de Rubén García, es una buena definición, en fin, también tiene su mérito el rival, pero la conclusión es que Osa es un empata por una acción aislada en todo el partido, es decir, que no tuvo un dominio de ocasiones, que no tuvo o un balón parado, o un penalti donde el Betis falla, no, a fin de cuentas le empata, porque tiene una sola acción, donde está bien, no deja de ser una jugada aislada, y el Betis lo estaba gestionando de una forma muy buena, pero esto es lo que decíamos antes, son las consecuencias de con el 1-0 intentar ser demasiado, demasiado conservador, cualquier caso, circunstancia del fútbol, y también del rival, acierto Osa es una en esa acción, falla a Miranda, y probablemente un poquito Chadi, por parte del Betis, y en el 84, empate, Pellegrini, parece que iba a quitar a Isco, porque es un cambio típico, cuando el Betis va ganando, minuto 84, 85, quitar a Isco, ¿qué hace? Hace un doble cambio, entra Abner y William Carballo, y mantiene a Isco en la media punta, el equipo con el empate, directamente reacciona y se va hacia arriba, planta Luis Enrique muy arriba, Abde por los costados siendo incisivo, Abner por el costado azul, acompañando Abde, a Sandia como referencia, como nueve, y en una jugada absolutamente mágica, heroica, alocada de Isco a Larcón, a la salida de un corner, el malagueño, un golpeo espectacular, hacia arriba, superando a Sergio Herrera, y golpeando en el larguero, para éxtasis en el Benito Villamarín, también es verdad, que la segunda parte para el Betis, es una jugada aislada, el segundo, pero bueno, la realidad es que después del empate, había reaccionado, estaba apretando, y que alguna ocasión iba a tener, hay que poner en valor, la puntería, y hay que poner en valor, la pegada en este caso, de Isco a Larcón, para dar la victoria a los suyos, en el último minuto. Hasta aquí el vídeo de hoy, insisto en lo que comentaba al inicio, que el Betis, para mí, más allá de Isco no Isco, en el descuento, heroicidad o no, merece la victoria, porque es superior a su rival, podemos analizar, que todavía le falta, bastante con balón, que la segunda parte, podría haber apretado un poquito más, que podría haber sido más ambicioso, lo entiendo, pero durante los 90 minutos, durante los 95, ha sido claramente superior, a unos Asuna, que empatan en el 84, por una jugada aislada, ni estaba siendo dominador, ni estaba teniendo ocasiones, incluso diría que ni estaba cerca, de ese uno a uno, pero una jugada individual, de catena con ese golpeo, de Rubén García, y esos errores del Betis, consigue ponerlo, pero la primera parte, ni remata puerta, en la segunda con mucho balón, tampoco lo hace, y el Betis, en la primera parte, tiene ocasiones, en la segunda, además, tiene esa situación de Assange, se defiende bien, controla muy bien, me parece, los ritmos del partido, y luego verá que necesita, de ese chispazo de disco, para llevarse una victoria, que, como repito, por mérito, y por rendimiento colectivo, es claramente merecida. Hasta aquí, el vídeo de hoy, como siempre, os digo, dejad un like si os ha gustado, suscribáis si no lo estáis, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!